Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer. Y hermanos y hermanas, estamos dialogando con todos ustedes en los últimos programas sobre la vida religiosa. ¿Cómo surgió la vida religiosa en la Iglesia Primitiva? Y concretamente estamos hablando del monacato, de este proceso de transformación que se fue dando la Iglesia y que se fue desarrollando poco a poco durante varios siglos, comenzando a partir del siglo III. Estuvimos hablando del monacato judío. Luego, cómo surge en Siria y la zona de Egipto, en el desierto, cómo se fue naciendo la vida religiosa y cómo se fue conformando el monacato. Y estuvimos hablando de San Antonio Abba, que fue el primero y modelo de los elmidaños. Antonio Abba, que en principio era hijo de una familia adinerada y que sintió el deseo, la llamada de Dios a una vida mucho más perfecta, mucho más decidida. Antonio sentía ese llamado a una vida de Eucaristía y se preguntaba cómo los apóstoles habían dejado todas las cosas para seguir al Señor y cómo los discípulos de los apóstoles vendían sus propiedades para distribuir el dinero a los necesitados. Y él sintió ese llamado, si quieres ser perfecto, vende cuánto tienes y dáselo a los pobres. Por eso vendió todos sus bienes. De esos bienes dejó una parte para el sostenimiento de su hermana menor. Y la vida Antoni de San Atanasio de Alejandría va a explicar en qué consistió la vida de Antonio. Este teólogo Gerardo del monacato naciente estaba todavía en su principio el monacato egipcio. Y que lo abrazaban este tipo de vida, salían a sus pueblos, se instalaban en cercanía, cercanía de los pueblos, llevando una vida ascética. Pues Antonio no será menos, comenzó a completar su formación ascética visitando a otros varones espirituales, de los que recibe consejos y buenos ejemplos, para así alcanzar la amabilidad con lo semejante y la asiduidad en la oración. Antonio comenzó un combate espiritual con los demonios, sometiéndose sobre todo a grandes penitencias. Comía una sola comida al día, según nos dice San Antonio. Y sobre todo, sentía el mandato de estar en un combate constante de lucha contra los demonios, una vida ascética de tal modo que llegó a ser un modelo adecuado de la vida ascética. Procuró siempre vivir de manera escrupulosa con sus compañeros durante un largo periodo. Por tanto, después de este periodo, Antonio abandonará su rústica morada y se va a privar de la ayuda de los otros anacoretas. Y se va a internar más adentro, yéndose a vivir a un cementerio, para allí entablar una lucha constante con los demonios. A sus 35 años, Antonio se fue a vivir al desierto. Y ya probando su fuerza, sabe que la omnipotencia de Dios está con él. Es el paso definitivo. Abandona a su antiguo maestro y penetra en el gran desierto. Sube a la región montañosa, donde se va a alimentar con galletas que lleva consigo, y luego sus seguidores, amigos, que llevarán de tiempo en tiempo comida para que él pueda sostenerse. Vivió 20 años de su vida, años misteriosos del que nadie logro verlo. Solo sabemos que libró grandes combates con los demonios, quienes estaban furiosos al verse invadido en su territorio. Esta es la tercera etapa, y el término del cual Antonio recibe el don de la paternidad espiritual. Ya es el hombre de Dios, un carismático capaz de curar a los enfermos, consolar de verdad a los afligidos, engendrar hijos para la vida espiritual. Su celda se convirtió en un lugar de peregrinación. Se vio rodeado de una multitud de discípulos, y se conformó en torno a él una colonia de ermitaños. Había en la montaña tabernáculos llenos de coros divinos, de hombres que cantaban salmos, estudiaban, ayunaban, oraban, exultantes en la esperanza de los bienes venideros, trabajando para hacer limosna. Reinaba entre ellos el amor mutuo y la concordia. En verdad era dado contemplar una región aparte de piedad y de justicia. Nadie conocía ni sufría la injusticia. Nadie se quejaba allí del colector de impuestos. Una muchedumbre de aceta tendía con un mismo esfuerzo hacia la virtud. Viendo las cabañas de los monjes, no se podía menos de aclamar. ¡Qué bellas son tus tiendas, oh Jacob! ¡Qué bellos son tus tabernáculos, oh Israel! Se extiende como un amplio valle, como un jardín a lo largo de un río, como el aloe plantado por Yahvé, como cetro que están junto a las aguas. Esto dice Atanasio en su obra Vida de Antonio. Nos hallamos en un mundo nuevo, cuyos habitantes viven ya la vida de la ciudad celeste. Según Atanasio, de esta manera se inauguró el monacato del desierto. Pues Antonio fue el primer monje que vivió en el desierto, aunque Jerónimo quiso arrebatarle ese título para dárselo a Pablo de Tebas. Pero fracasó porque nadie quiso prestar fe a su sueño para darlo a su héroe. Antonio se convirtió en el fundador de un movimiento espiritual destinado a alcanzar el gran revuelo. El desierto se puebla de monjes, se fundan numerosas colonias monásticas. Y sobre todo que Antonio fue un defensor de la octodosia, fue un defensor del concilio de Nicea. Antonio, respondiendo a las llamadas de los obispos y de todos los hermanos, bajó de la montaña en el año 355 para defender su patriarca San Atanasio en su lucha contra el arianismo. Entró en Alejandría, condenó públicamente a los arianos. Dijo que su herejía era la peor de todas y el procursora del anticristo. Enseñaba a las gentes que el Hijo de Dios no es una criatura ni ha sido creado de la nada, sino que es el verbo eterno y la sabiduría eterna de la sustancia del Padre. Por esta razón es también impío decir que hubo un tiempo en que Él no existía. Pues el verbo coexistió siempre con el Padre. Por lo tanto, no tengan la menor relación con los arianos. No puede haber una asociación entre la luz y las tinieblas. Ustedes son cristianos temerosos de Dios. Ellos, en cambio, son los hijos de las tinieblas. Es decir, que el Hijo y el verbo de Dios Padre es una criatura. No se diferencia en nada de los paganos que adoran a las criaturas en vez de adorar al Creador. Pueden ustedes estar seguros de que toda la creación está enojada con ellos porque cuentan entre los seres creados al Creador y Señor de todo, en quien fueron hechas todas las cosas. Además, esta era la postura de San Antonio Abba en contra de los arianos para sustentar el concilio de Nicea. Antonio concebía la perfección, un volver a nuestro estado original, al estado en que fuimos creados, volver a ser como en el paraíso, en el jardín del Edén. Por lo tanto, la virtud no necesita otra cosa nuestra que nuestra voluntad, pues está dentro de nosotros y brota de nosotros mismos. Existe la virtud cuando el alma se mantiene en su estado natural. Se conserva en su estado natural cuando permanece, tal como cuando empezó a existir. Ahora bien, empezó a existir hermosa y perfectamente recta. Es decir, nacemos buenos, somos seres buenos y nos vamos a ir perfeccionando en la virtud, en la medida que permanecemos en nuestro estado natural. Ya que se dice que el alma es recta cuando su inteligencia está en su estado natural, tal como fue creada. Mas cuando se desvía y se pervierte su condición natural, a eso se llama vicio del alma. Si nos mantenemos, citamos, si nos mantenemos como nos hicieron, estamos en estado de virtud. Mas si entregamos nuestras mentes a cosas mezquinas, nos consideran malos. Si esta tarea hubiera de realizarse desde fuera, sería realmente difícil. Pero siendo como es desde dentro, guardémonos de sucios pensamientos, ya que hemos recibido el alma como en depósito. Guardémosla para el Señor, para que reconozca su obra en esta tal que Él la hizo. Eso dice San Atanasio en la obra, en la vida de Antonio. Para alcanzar este estado del alma, debemos conseguir el control de nuestras pasiones, triunfar sobre Satanás y sobre el pecado, para conservarla en su estado natural. Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se vayan de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer, por Televida, el canal de la familia. Hoy estamos dialogando sobre el tema de la vida religiosa en los padres de la iglesia, en la iglesia primitiva. Y concretamente en este programa, estamos profundizando sobre la vida de San Antonio Abad, el primero de los monjes que se fue a vivir al desierto y que en torno a él se conformó una colonia de anacoretas que fueron a acompañarlos y que iba constantemente mucha gente en peregrinación a consultarlo, a dialogar con él. E incluso él, cuando vino la herejía del arialismo, va a bajar, va a dejar el desierto y va a ir a la ciudad para defender el concilio de Nicea. Y estamos hablando de que él sostiene que la virtud nace de dentro, nace del estado natural del alma, tal como ella fue creada. Y para alcanzar este estado del alma, debemos conseguir el control de nuestras pasiones, vencer a Satanás y vencer al pecado que quiere reinar en nuestras vidas. Simejante estabilidad no se puede lograr sin el examen diario de conciencia que según San Antonio debería ser por escrito que todos lleven diariamente la contabilidad de las acciones del día y de la noche. Y si alguno ha pecado, que ponga fin a sus pecados. El que no ha pecado, que no se gloríe de ello. Que esta observación sea una salvaguardia contra el pecado. Tomemos notas y pongamos por escrito nuestras acciones y los impulsos del alma como si estuviéramos que dar cuenta los unos a los otros. Los demonios ocupan un importante lugar en la vida de Antonio y sobre todo cuando instruye a los monjes. En la obra de la vida de Antonio está llena de extraños combates con Satanás y sus secuaces. No hay duda de que al respecto de los espíritus malos Antonio estaba influenciado por ideas populares que atribuye demasiada importancia a las tentaciones que ellos causan. Con todo conviene tener en cuenta que considera la vida monástica como un martirio y a los monjes como sucesores de los mártires. Pensaba que el mártir en su pasión luchaba con Satanás y que el monje libraba una guerra sin cuartel con los demonios. Citamos. Ya que hemos adoptado este género de vida pongamos mucho cuidado en la vigilancia y según está escrito guardemos nuestro corazón con toda cautela pues tenemos enemigos formidables y astutos los perversos demonios contra ellos en nuestra lucha sostiene San Antonio Abad. Lo más probable que Atanasio no estaba libre sobre la concepción sobre los milagros profecías y las luchas con los demonios de los que participaba Antonio sobre los malos espíritus que corrían entre las gentes sencillas y lo más probable que hubiera demonios donde no lo había. Sin embargo Antonio fue uno de los tamaturgos más eminentes que ha existido entre los padres espirituales gracias a sus dotes sobrenaturales y a su discreción de espíritu. Atanasio explica que Antonio Albel que no había conseguido la gracia de morir por la fe en la persecución de Maximino Daya volvió a su antigua morada y se retiró al monasterio y se impuso a sí mismo un martirio de todos los días. Cuando cesó al fin la persecución después del martirio del pateal Capedro Antonio volvió nuevamente al monasterio y allí fue el martir fue martir todos los días para su conciencia con un ascetismo cada vez más riguroso pero el desierto que encontró ya no era el mismo la tranquilidad y el silencio que andaba buscando se había perdido pues todo el mundo lo veneraba lo llamaba santo y varón de Dios por lo que decidió escapar y esconderse según Atanasio comenzó la cuarta estapa de su vida de huidas de Antonio se retiró a un pequeño bosque en completa soledad para llevar una vida eremítica ahora ha pasado a vivir el monte interior pero sus discípulos encontraron su escondite e hicieron un pacto con él sus anacoretas le mandan víveres y él los visita de vez en cuando él prosigue su lucha con los demonios pero ya nada lo puede perturbar llegando a la plenitud de su vida espiritual terminó sus días acompañado de dos de sus discípulos al ser muy ancianos quienes le servían murió a la edad de 105 años antes de su muerte hizo prometer a sus discípulos que no revelarían el lugar de su de su sepultura todo Egipto lo lloró como si hubiese perdido a un padre Sarampión obispo de Tumis le escribió a los discípulos de Antonio lo siguiente citamos tan pronto el gran anciano que oraba por el mundo entero el bienaventurado Antonio dejó la tierra todas las cosas degeneraron y se tambalearon y la ira devasta a Egipto mientras suplicaba la misericordia de Dios no permitía que bajara su flor elevaba su mente y lo dejaba descender no dudamos que San Antonio Abad en su obra no dudamos que Antanasio en su obra de la vida Antonio haya adaptado su relato a sus conveniencias porque su finalidad era presentarle a los monjes un modelo perfecto de vida espiritual que ellos conocieron un amigo de Dios como Moisés Josué Samuel y sobre todo Elías y Eliseo herederos de los mártires Atanasio no pudo inventar nada aunque hubiese querido de la vida Antonio él era un personaje conocidísimo de la época y había personas que todavía vivían y que ocupaban puestos importantes cuando éste escribió su obra que lo conocían por lo que su obra es auténtica e inatacable todo lo que escribió Atanasio de la vida Antonio pues tiene su correlación en la historia puesto que cuando escribió su obra mucha gente conocía la vida de Antonio e incluso había convivido con él en el desierto hablemos ahora mis hermanos y mis hermanas comenzamos vamos a comenzar ahora a hablar de los anacuretas otro estilo de vida en que se fue desarrollando la vida religiosa en la iglesia primitiva tenemos que señalar que entre tantos solitarios que existían en el desierto había mujeres que llevaban una vida solitaria de oración y penitencia llamada madre del desierto en Atmats las Atmas del desierto se conoce a las primeras mujeres del cristianismo primitivo que decidieron llevar en el llevar en el desierto una forma de vida ascética propia de ermitañas anacuretas monjas similar a la forma de vida que adoptaron los padres del desierto como era la vida que llevaban las madres del desierto es difícil decirlo porque los autores las han ignorado sin embargo hubo mujeres en el desierto de Egipto como lo dice San Juan Crisóstomos no solo entre los hombres triunfa esta vida sino entre las mujeres y efecto no menos que aquellos filósofa estas muchas veces las mujeres han luchado mejor que los hombres y han obtenido más brillantes victorias Paladio nos habla de una anacureta llamada Alejandra la cual había sido silvienta habiendo dejado la ciudad y encerrada en su sepulcro recibía las provisiones necesarias por una abertura y no vio durante 10 años mirada de hombre ni de mujer para los padres del desierto las mujeres eran actas para transmitir las doctrinas espirituales pues ellas eran capaces de tener una maternidad espiritual semejante a toda la paternidad espiritual propia de los monjes citamos no hay duda de que las mujeres estaban involucradas de un modo más intenso en la primera difusión del cristianismo de lo que la fuente bajo su prisma centrado en el hombre sugieren en consecuencia los estudios actuales sobre la mujer se esfuerzan en gran medida a redescubrir a las primeras mártires cristianas a las profetisas y a las maestras esto lo dice Hankin en su obra La Iglesia Católica entre los escritos de mujeres que se han conservado se destacan las enseñanzas atribuidas a tres atmas o madres espirituales egipcias Teodora Sincletica y Sara que figuran en las colecciones de los Apocte Matapatru es decir de los dichos de los padres estos dichos recogen las enseñanzas espirituales de una serie de acetas que vivieron en el desierto de Egipto entre los siglos cuarto y quinto y que alcanzaron fama de santidad en su particular forma de vida y fueron presentadas bajo el imaginario masculino que nos ha transmitido su legado bajo fórmulas e ideas estereotipadas de lo que se considera correcto virtuoso y modelo de una mujer esto incluso los escritos atribuidos a mujeres que han llegado hasta nosotros vamos a seguir profundizando en este tema de las madres del desierto mis hermanos y mis hermanas en el próximo programa hablaremos de las mujeres que fueron modelos de santidad y de oración que el Señor me les bendiga me le colme con su gracia y le llene de vida y le llene de vida